Hola, en este video vamos a ver algo de lo que me han preguntado, que es de donde podemos graduar la altura de la barra del lado verloj o la fileteadora. Debemos recordar que para graduar la altura de la barra debemos tomar primero la medida del looper izquierdo, del looper inferior. Cuando la barra de aguja está en su punto muerto más bajo, desde la punta del looper hasta la parte centro de la aguja debe haber una distancia mínima de 3.5 milímetros. 3.5, 3.6, 3.7 si mucho. Cuando esta medida no nos da, o la barra de aguja está mucho más baja o mucho más alta y no nos da esa medida, debemos regularla de la parte del sincronismo de la altura de barra. Quitamos la tapa superior, le van los tensores y podemos ver aquí esta parte que lleva un eje, cual es que lleva un tornillo de llave excéntrica. De esta parte podemos graduar la altura de la barra si no nos da la medida del looper. Entonces, ablojamos el tornillo y a su vez podemos bajar y subir la barra de aguja manualmente. En el momento no lo voy a hacer ya que la máquina está perfectamente sincronizada, solo era para aclarar algunas dudas que tenían algunos suscriptores, pero esa es la parte donde podemos mover la altura de la barra. Si no nos da, recordemos la medida del looper, que es el looper izquierdo, no el derecho ni el superior, sino el looper izquierdo. Recordemos 3.5 a 3.7 milímetros. Si tienen alguna duda, no les quedó claro, escriben al canal algún comentario, si no hay alguna duda, mucho gusto los ayudamos a resolver entre todos. Recuerden que es de esta parte del eje, aquí abajo hay uno, hay otro, pero ese ya es de las cuchillas. Recuerden suscribirse al canal, alguna duda, algún comentario, mucho gusto entre todos la resolveremos.